Ey, Austin la mara bitch, Algeni, Flow Factory y la fama record, caprich Cuando te sientas sola baby me llama, no hay más nada que hablar Que te estaré esperando su único en mi cama, vamos a hacerlo a lo natural Motivate y mírame en la cara, seas sincera, no mientas, quisieras ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome Motivate y mírame en la cara, seas sincera, no mientas, quisieras ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome Tú eres mi dama y de camino pa' mi cama te va a tocar la fama Acaríciame sin medidas, tú quieres ser mi mujer, oh yeah Y déjese llevar por mí si quieres sentir esta noche de nosotros Si no tienes fin, y es que tú me activas, tu asesina Cuando paseas por mi lado me continuas Y no pienso otra vez, siempre que me llamo te voy a resolver, yo sé Soy el que te hace volver, te subo en una nota llena de placer mujer Luego te llevaré el ecstasy, esperas en mi mundo, un nuevo amanecer Todo será fácil baby, déjate llevar bien y déjate querer, oh yeah Motivate y mírame en la cara, seas sincera, no mientas, quisieras ser mi mujer Y amanecer conmigo esta noche tocándome Dar, dar, darte cariñito cuando estés solita Robarte besito en la boquita, aunque se ponga celosa tu amiguita Ella está clara que tú eres mi favorita La nena de el nene Y para él me dime quién es, tengo billetes de acciones Pa' gastarle en la discoteca, cuando está sola me llama porque no vio fe Y no lo pienso otra vez, siempre que me llamo te voy a resolver, yo sé Soy el que te hace volver, te subo en una nota llena de placer mujer Luego te llevaré el ecstasy, esperas en mi mundo, un nuevo amanecer Todo será fácil baby, déjate llevar bien y déjate querer, oh yeah Cuando te sientas sola baby me llama, no hay más nada que hablar Que te está respirando sonito en mi cama, vamos a hacerlo a lo natural Motivate, y mírame en la cara si así me suena no mienta Quisiera ser mi mujer, y amanecer conmigo esta noche tocándome Motivate, y mírame en la cara si así me suena no mienta Quisiera ser mi mujer, y amanecer conmigo esta noche tocándome Quisiera ser mi mujer, y amanecer conmigo esta noche La fama, records, al genio, la otra cara, junto a Maravich Shadow, la soberra, Little Wizard, oye, oye, este es lo original No es lo original No es lo original No es lo original